La Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta volvió al campus de la Universidad del Magdalena en su tercera edición para conectar a la comunidad académica y ciudadanos con la literatura local, nacional y mundial. En 2020, la segunda edición de la feria se realizó de manera virtual por las restricciones de la pandemia y este año, en el marco del retorno seguro, logran reunirse 17 editoriales y 11 países que presentan al público 22.000 obras. Lo que está haciendo la universidad es increíble, realmente es encontrarnos nuevamente, es seguir la línea con la originalidad de lo que ya han hecho algunos, la Feria del Libro de Madrid de España que terminó hace una semana, donde Colombia fue el invitado de honor, el Caribe colombiano, la Universidad del Magdalena, la primera universidad que dice, Reencontrémonos alrededor de los libros, vengan a la Universidad del Magdalena. Tenemos que encontrar nuestro camino, nuestro camino para hacer emprendimiento, nuestro camino para hacer ciencia, nuestro camino para integrar los saberes de las comunidades. Y esa es la propuesta de esta feria, encontrar esos puntos de encuentro en ese camino. Así que yo no tengo más que agradecimiento por quienes lo han hecho posible. Durante el primer día de Filsmar 2021, asistieron 1.500 personas de manera presencial y virtual, se realizó el lanzamiento de 25 libros nuevos y la agenda académica contó con el desarrollo de conferencias, conversatorios, talleres y franjas de lectura con la participación de niños, adolescentes y adultos. Además de la posibilidad de poder reencontrarnos, también apuntar a posibilidades de reactivación económica. Y la Feria Internacional del Libro también entiende eso. Se articula a un escenario de retorno seguro, a un escenario de reactivación económica y a un escenario de promoción lectora como proyecto institucional. De verdad que me encuentro maravillada, muy feliz por esta oportunidad de volvernos a encontrar. De verdad que es una gran satisfacción para nosotros los egresados volver al campus, volver a encontrarnos con nuestros compañeros, volver a estar aquí con la gente, con todo lo que nos rodea y todo lo que nos fascina y nos hizo de alguna manera crecer como seres humanos y como personas. ¡Gracias!